FUTBOLISTA Y CHEF Futbolista y chef Quiero ser actriz Futbolista profesional Empresario y vendedor de autos Baterista y también basquetbolista Yo quiero ser Diseñador de interiores Futbolista o músico Youtuber y músico No se que quiero ser Diseñadora de moda Jugador de futbol Y después arquitecto Quiero ser cantante Cantante, actriz Bailarina Y cocinera y Youtuber Me preocupa que mis padres se separen Nada me preocupa Me preocupa que algo salga mal Casi nada Me preocupa que Que me saquen el celular Siempre hay algo que a uno le preocupa Pero que no sabe bien No me quisiera cambiar de escuela, eso me preocuparía mucho No poder cumplir Mis sueños Nada No me preocupa nada Perder a mis dos mejores amigas Prácticas de lenguaje Matemática Educación física Matemáticas Educación física Plástica Matemáticas Matemática Matemática Ciencias sociales Matemática Ciencias Matemática Matemática No me importa mucho ganar un juego Me importa mucho ganar un juego Ni mucho ni poco No mucho No me importa perder un juego No, no me importa mucho ganar un juego Más o menos No Más o menos Lo que me importa más es divertirme Depende de qué juego Si es un juego donde no te beneficia nada ganar No Daniel Messi Ronaldo Ronaldo Neymar Mi mamá Mi ídolo es Wos Wos Un grupo que se llama Los Compas Suben videos en Youtube Pablo Alondra No tengo ídolo Daddy Shanky No tengo un ídolo Son mi papá y mi mamá Si En primer grado por un amigo Me decía No sabes nada No sabes nada Sos disléxica Y Bueno Hacía mal esas cosas Nunca en mi vida sufrí bullying Nunca sufrí bullying No Yo nunca sufrí bullying No No sufrí bullying Creo que nunca No 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 Si alguna vez sufrí bullying por ser petisa Nada Lo supero y ya está Me trato de controlar Sola Me pongo así un poco nervioso Cuando me enojo no le hablo a nadie y me quedo sola Peleo Hasta que no tenga razón no dejo de discutir Grito Lloro Las dos Me encierro en mi cuarto y cierro la puerta Dejo de pensar y después me olvido porque estaba enojado a veces Me encierro y no hablo Grito Me voy arriba en mi cuarto Cuando me enojo me pongo solo en mi cuarto Me voy a mi cuarto y me pongo en la cama en boca abajo Se pelean porque se pelean No sé por qué Por la plata Los grandes pelean porque tienen mucho peso a los hombres Por la política Por no sé Por un montón de cosas Tal vez solamente discuten sobre la vida y así Economía, trabajo No sé No, no creo en Dios Yo creo en Dios No, no creo en Dios No sé, más o menos Sí No creo en Dios Creo en Dios No, no creo en Dios Creo en Dios Sí creo en Dios Sí creo en Dios No, no creo en Dios Sí creo en Dios Todavía no tengo una decisión Todos somos humanos y no hay que discriminar a nadie Sí, está bien No opino en nada Me da igual Lo importante es que se amen No opino No Está bien No sé Me parece que es algo que está bien Es un gusto personal Opino Que si quieren estar juntas, estén juntas No hay reglas Que raro salga al banquero Quiero que la pobreza se reduzca a cero Pasar de grado Me vaya bien en la escuela Que sean todos felices Tener una pileta Que me vaya bien en mis vacaciones Que toda mi familia y todos seamos felices Que mi mamá me coma su celular